En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Katanga, o del Tíbet, o del Congo Lo cierto de esta historia es que han visto un alibombo Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Para unos era un plato, para otros un gran globo Y otros muchos discutían, es cuadrado, no es redondo Parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todos lo sabían, tienen forma de alibombo Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Es de plata, dijo un niño, otro dijo, no, es de plomo Es una materia extraña, blanquecino como un hongo Pero había quien juraba, eso es cosa del demonio Mientras que velos cruzaba por el cielo un alibombo Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Alibom-bom-bom-bombera, alibom-bom-bom-bomba Y la gente pregonaba, ese Venus o ese Marte Ese trasto que volaba, dando vueltas en el aire Me dijeron que era un ovni, pero fueron unos tortos Porque solo se trataba del anuncio de Alibombo Alibombo, bombera, Alibombo, bombomba Alibombo, bombera, Alibombo, bombomba ¡Baa!